Fue un día como cualquiera Nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó Tu sonrisa me atrapa Sin permiso me robaste el corazón Y así se me haciéndose nada Con una simple mirada comenzó nuestro amor Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina Todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios Encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias A ti Tan hermosa eres por fuera Como nadie en la tierra Y en tu interior Y ahora habita la nobleza Y ahora habita la nobleza Y la bondad Ahora no hay dudas Ahora no hay dudas Y ahora no hay dudas Y ahora no hay dudas Y ahora no hay dudas Tú me cambiaste la vida Tú me cambiaste la vida Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios Encienden mi piel Hoy ya no hay dudas Aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias A ti